Kimberly Taveras toma una licencia y enfrenta la justicia, pero con esto abre al mismo tiempo una caja de Pandoras en el PRM y es que desde ya se está buscando a su posible sustituto en el Ministerio de la Juventud. Núria Piera, que fue quien desató esta polémica, aunque muchos dicen que fue más bien la misma Kimberly la quien desató todo esto con su poco justificable declaración de bienes, pero Núria ya dijo que para ella esto es un caso cerrado, pero vamos a escucharlo de su propia voz. Vamos a comenzar el programa haciendo este breve comentario, ya para mí por ahora el tema de la Ministra de la Juventud está finalizado, porque entiendo que esto pasa a la justicia como debió ser desde un principio, inmediatamente se hizo la denuncia. Hay alguien por ahí que dijo en un momento determinado que el que cree en ti pues no necesita explicación y el que no cree en ti por más explicaciones que se le dé ciertamente no va a querer creer ni entender. Núria saluda la decisión que tomó la propia Kimberly de ponerse a disposición de la justicia, pero ¿cuál es el bajadero que debería buscarle Luis Abinader a este tema? Y para tratar de responder esta pregunta, vámonos al pasado reciente. En la última gestión del expresidente Danilo Medina se dio un caso con un funcionario de una dirección general que fue involucrado en un tema con una hijastra. Este joven terminó siendo sentenciado a una condena de 20 años de prisión. ¿Y qué hizo Danilo tras esa desgracia? Simplemente le colocó a la persona de su más estricta confianza. Es decir, la mano derecha de este joven funcionario pasó a ocupar la dirección general de ese organismo. Nosotros nos quejamos de que hay reos que tienen comunicación móvil desde sus cárceles, pero ocurrió que un funcionario siguió dirigiendo el organismo que gerenciaba desde su celda a través de su mano derecha. No sabemos si en el caso de Kimberly Taveras, Luis Abinader decida hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué se ha desatado un avispero, un interés en el PRM a este segundo? Si se trata de un ministerio pequeño, frugal, que maneja poco más de 400 millones de pesos. Tenemos que irnos a lo político y no a lo económico. Y tendríamos que examinar el padrón electoral de República Dominicana. Tendríamos que actualizarnos en torno a la realidad demográfica de estos 48 mil kilómetros cuadrados. Y es que cuando usted se percata de que el renglón de votantes, ¿no?, de jóvenes en República Dominicana es decisivo en cualquier proceso electoral, entonces cae en cuenta de que cualquier persona, no solo en el PRM, sino en el PLD, que quiera tener, digamos, éxito en sus metas electorales, tiene que contar, tiene que conquistar a la juventud. De hecho, fue el PLD quien abrazó la práctica de instrumentalizar el Ministerio de la Juventud con fines políticos y no sociales para teledirigir el voto de los jóvenes. La destitución de Kimberly Taveras es un asunto delicado para la gobernabilidad en República Dominicana, porque Luis Abinader no podría darse el lujo de simplemente destituirla y colocar a otra persona, porque estaría sentando el precedente de que toma decisiones en función de lo que se dicte en el mass media, es decir, en los medios de comunicación de nuestro país. Y ocurre que hay muchos intereses desde fuera. Ustedes no saben, pero cada vez que un empresario, ¿no?, o cada vez que un sector de poder ajeno, el poder que está en el gobierno quiere hacer algo, es precisamente a través de los medios de comunicación donde activa la alarma, donde se implanta, se incepciona el debate. Entonces, si el presidente alegremente destituye a esta joven, independientemente de que sea culpable o no, estaría dando indicios de que se le puede manipular a distancia a través de temas que se coloquen en la agenda pública. Pero también ocurriría que en su cuerpo de funcionarios reinaría la incertidumbre, porque comenzarían a asimilar la idea, la realidad de que sus cabezas pueden ser puestas a disposición, no de un decreto, de una destitución, con el simple hecho de colocar un rumor en la opinión pública. Esa es la razón por la cual este tema, esta polémica, es complicada y sensible para Luisa Binader, porque incluso desde el mismo gobierno estaría enviando la señal a elementos internos que anhelan tal o cual cargo que con simplemente colocar un tema X en la opinión pública bastaría para hacer que se remueva a ese funcionario. Es algo similar a lo que solía ocurrir en la Policía Nacional, que cuando se quería saltar a un jefe o director general de su cargo, un general X procedía a activar una banda de, qué sé yo, de policías, entre comillas, que salían a hacerle la vida imposible a la ciudadanía, y a generar escándalos que en muchos casos terminaban con ciudadanos, gente de trabajo, con un tiro en su cuerpo. Por suerte, a alguien se le ocurrió que para terminar con esa práctica, lo más saludable era institucionalizar el tiempo de gerencia a cargo de la Policía Nacional por parte de su máximo incumbente. Es decir, creo que son dos años que duran, ¿no? Dos años por ley. El que llega a ser director de la policía ocupa ese cargo por un tiempo establecido. Luego de que se cumple con ese tiempo, es removido. Ya no hay entonces la necesidad de calentar a esa persona con la opinión pública a través de un general con dos o tres policías que salen a hacer y deshacer. Y esa es la razón por la cual Luis Abinader se ha sustraído de este proceso. Todo lo que está haciendo Kimberly a este segundo viene por parte de asesores políticos que tiene ella y sus abogados. A Luis no le interesa, dado lo delicado que es todo esto, meter no la mano, ni siquiera el dedo meñique en ese asunto. Esto significa que Kimberly Taveras ha sido dejada sola, ¿no? Ante este problema. Así como usted lo está escuchando, la muchacha se está enfrentando sola a todo lo que viene a partir de este momento. E incluso aquello de que cuando fue no dijo absolutamente nada, por difícil que no sea creer, obedece a una estrategia que ha montado el equipo de personas que la está asesorando. Uno no vislumbra, uno no imagina cómo esta muchacha se podrá salir debajo de la patada. Pero a Luis Abinader no le interesa, no le conviene meterse en este tema y eso lo sabe ella. Señores, es muy probable que este tema sea utilizado para decretar finalmente la disolución del Ministerio de la Juventud. Es la salida que políticamente menos compromete a Luis Abinader ante la opinión pública. Un ministerio que nació de manos atadas. Porque ningún organismo del Estado que para la ejecución de sus, digamos, de sus políticas dependa de otros ministerios, nunca va a llegar a nada. Porque ningún ministro va a querer dar aprobación o presupuesto para algo para que sea el otro ministro, en este caso el de la juventud, el que le saque filo político a eso. Así no funcionan las cosas en República Dominicana. No somos tan institucionalmente maduros. Y por eso es que ese ministerio nació destinado al fracaso. Porque por ley, cada vez que quería hacer una cosa con los jóvenes, si era un asunto de obras públicas, tenía que pedirle permiso literal a obras públicas. Y así sucesivamente a todos los ministerios con los que decidiese trabajar. Es decir, ese ministerio no era autónomo en sus ejecutorias. Daría la impresión de que quienes le dieron nacimiento al mismo no confiaban en los jóvenes. Algo que no me extraña, viniendo de un país de naturaleza e idiosincrasia conservadora.